La primera sesión de control al gobierno en el Congreso del mes de mayo ha tenido dos temas principales como protagonistas. La muerte del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, y los últimos datos registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo. Fue el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, el que preguntó al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, si seguía manteniendo que hay que felicitar a Estados Unidos por lo que ha calificado como el asesinato extrajudicial de Bin Laden. Señor presidente, no le reconozco. El fin no justifica los medios y el terrorismo de Estado no es una forma legítima de lucha contra el terrorismo. Incluso la guerra tiene reglas y en este caso no ha habido ninguna regla. A lo que el jefe del Ejecutivo le respondió que el funesto destino del líder terrorista fue un final buscado por él mismo. Es bastante fácil entender y desde esa perspectiva es muy probable que el destino de Bin Laden sea un destino buscado por él mismo, después de su sanguinaria trayectoria. En cuanto a la actualidad nacional, las cifras de desempleados del mes de abril han ocupado buena parte de las preguntas de la Cámara Baja. Tanto Zapatero como el líder de la oposición, Mariano Rajoy, centraron en esta cuestión su rifirrafe durante la sesión de control. Según sus propias palabras, con sus propios criterios, la eficacia de sus medidas de política económica es ninguna. Sus medidas, para lo único que han servido, es para hacer daño a muchísimos españoles. Por lo menos señor Rajoy podía haber dicho, porque se les nota un poco el plumero, podía haber dicho, me alegro de los datos de paro de abril. Le ha faltado para tener un poco de credibilidad después de haber dicho todo lo que ha dicho en relación con los datos del primer trimestre. En cuanto a los otros asuntos tratados en el hemiciclo, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue preguntado nuevamente sobre el caso Faisán. Mientras que el vicepresidente tercero, Manuel Chávez, volvió a negar su supuesta implicación en el caso de los seres irregulares de la Junta de Andalucía.